Durante varios días, en la previa de lo que serán las celebraciones por fiestas patrias en los distintos establecimientos educacionales de la provincia de los Andes, el Valle de Aconcagua y a lo largo del país, se desarrolló la Semana de la Chilenidad. Degustación de platos típicos, historias de las distintas zonas y el rescate de las tradiciones chilenas son parte de las actividades que estuvieron presentes durante a lo menos cinco días. No es raro que en este tiempo los alumnos de enseñanza básica y media se paseen por las calles vestidas de huasos y chinas, por ejemplo, pero dentro de todo esto es importante resaltar una cosa, y es que en las salas, cunas y jardines infantiles también se vive la chilenidad. Inculcar tradiciones del campo chileno y destacar las tradiciones patrias desde muy chiquitito es primordial a la hora de reconocer nuestra historia. Esa es la idea de mantener la historia, que son chilenos, que tienen sus raíces, pero también nosotros inculcamos también la interculturalidad, porque tenemos también párvulos en nuestro jardín que son de otras nacionalidades, y ellos también se integran a esta celebración de fiestas patrias, pero nosotros también en un momento nos vamos a sumar a su celebración de sus países. Sin duda que es importante poder desarrollar actividades de estas características desde muy pequeños, quizá muchos de ellos no entiendan lo que pasa, llevándolos incluso a las lágrimas por ver a sus padres del otro lado del escenario y sin poder ir a abrazarlos, pero lo cierto es que cada una de estas instancias crean en los niños y niñas valores, reconocimiento y permite mantener viva la historia de la zona. Estuvo muy lindo, muy interesante los niños, cómo se desarrollan, cómo bailan, no sé, muy lindo. ¿Es importante que de chiquititos aprendan lo que son las culturas y costumbres de Chile? Por supuesto, porque ellos aprenden a, no sé, por otra personalidad. De hecho, es una de las tareas de todos, tanto padres como más todavía las tías y más en el colegio que les enseñan las tradiciones que no deben perderse. Yo vine a ver a mi sobrina, me pareció muy bonito por todos los bailes que hicieron y los bailes chilenos que hicieron. Me gustan mucho estos bailes porque nos representan a todos los chilenos. ¿Y es importante también que así conocen la historia, las tradiciones chilenas? Sí, es muy importante porque así uno, cómo se llama, uno puede saber, tener más conocimiento de lo que aparece en Chile y sus bailes. Con actos y presentaciones, los establecimientos educacionales finalizan la Semana de la Chilenidad, pero continúan con otras actividades internas para festejar como corresponde el Mes de la Patria. Dentro de las actividades se destacó la importancia de los valores patrios y de mantenerlos vivos. ¡Suscríbete al canal!